está muy bien también aquí además se nota además se nota nada más cuando ha visto yo cuando han empezado viendo los migrantes también afuera para marruecos la frontera se ha mejorado un montón o allá hay otro ambiente no como antes me caos la hostia pues vamos a ver de marruecos muchísima menos gente ahora de la península yo no lo sé eso ya en los barcos se sabrá pero y la gente de ceuta que vive fuera pues también viene o sea que yo creo que estamos como siempre en verano un poco más y ya está y en el menos ya nos quedamos los que vivimos aquí digo yo no lo sé sí 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 claro que sí que ha habido más gente de fuera y más gente sí sí la verdad que sí eso es bueno que venga mucha gente a ceuta y que vean que ceuta española y que tenemos todas las cosas igual que el que fuera y que no nos discriminen como nos discriminan tanto no el problema como siempre el precio de los barcos simplemente a ver si es verdad que la ciudad gusta porque yo le pongo a gente de fuera y le gustaría venir pero cuando ven los precios pues se echan para atrás no para nada que ha aumentado yo no lo he visto que haya aumentado el turismo eso dice la cifra eso dice la pues yo no estoy de acuerdo con la cifra no para nada no hay menos yo creo que hay menos y cómo justifica esa respuesta hombre se ve y el tema de marruecos se nota bastante también no sé yo este año se ha venido más gente lo nota en la feria lo nota se nota en el parque pero claro los precios del barco imposibilitan a que venga mucha gente la verdad pero bueno mientras vayan viniendo y no dejen de venir está bien no sé cómo ustedes lo habéis visto otro de turismo no es no hemos sido ninguno de momento pero me refiero pero me refiero si habéis visto que ha crecido así sí 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 es verdad lo he oído en las noticias y que ha ido todo bien pues nada estupendo y en su caso qué opina al respecto ve que ha crecido la gente que se interesa por conocer la ciudad pues yo creo que sí cuando viene es porque tiene el interés en conocerla ves que ha crecido que sí la verdad veo bastante más gente al principio a ver yo aquí tres meses nada más pero he visto bueno ahora más en vacaciones obviamente que si las playas y demás he visto más gente sinceramente